No creas que devolver a rogarte que me quieras Yo siento decirte que, otra mujer encontré, la que yo quiero de veras Hoy siento decirte que, otra mujer encontré, la que yo quiero de veras Al salir ni adiós dijiste, y eso pues yo lo eché a la Si el que se va no hace falta, menos como tú si es falta Lárgate y no vuelvas más Si el que se va no hace falta, menos como tú si es falta Lárgate y no vuelvas más Al salir ni adiós dijiste, y eso pues yo lo eché a la Si el que se va no hace falta, menos como tú si es falta Lárgate y no vuelvas más Quizás te pensaste tú, que iba a buscarte de nuevo Mira que equivocación, alguien cometa un error Por no pensarlo primero Mira que equivocación, alguien cometa un error Por no pensarlo primero